Bueno, mi nombre es Óscar René González Buitrago, soy el chef fundador del restaurante 60 Nativas. Soy egresado de la Mariano Moreno, en donde hice mi carrera de técnico en cocina y pastelería. Bueno, el concepto de 60 Nativas es recuperar la papa nativa de Colombia. Cuando tuvimos 60 variedades montamos el restaurante, por lo que se llama 60 Nativas. Lo que más me gustó de la carrera es el nivel de profesores y de docentes que tiene la escuela. Creo que ese es un gran diferencial. El otro pues es las instituciones. Estar en una cocina en la Mariano y salir al mundo real, no se da cuenta que en la Mariano había de todo. Podía uno hacer un montón de cosas que quizás no puede jugar uno en los restaurantes. Entonces creo que esos dos diferenciadores son la clave de la Mariano Moreno. A toda la gente interesada en estudiar cocina le recomiendo la Mariano Moreno. De donde yo soy egresado no te vas a arrepentir. ¡Gracias!